Astronauta Mentira Eres una mentirosa Dame el email de Yuri No, como se llama la canción Soñando contigo Mi amor ya me iré Y aunque lejos Te recordaré En mi mente Siempre te tendré No, no me la sé Vámole Empieza Ya No manches No te pases No me lo jodas Me sudan las manos Tú estabas grabando Ok Gente bonita ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta Acá Conmigo Parece un pie ¿Pie? Un blueberry pie Pero se puede comer Obvio Es un pie Ok Me encanta el pie También me encantan las rosas Rojas Miren, miren Así También me encantas Tú Gente bonita Gente bonita ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal No, pues este es canal Ustedes también Somos un equipo Entonces es nuestro canal Aquí Por no hacer lo que se nos dé la regalada Gana Que aquí nadie nos dice Ni madres Vean gente bonita En algún momento de la vida Tenemos que ponernos serios Aunque andemos cantando Las canciones bonitas de la vida Ustedes saben Ustedes me entienden Pero gente bonita En este momento Yo sé que hay Una persona Que me dijo Que no quiere Que yo hable De De las González Porque son muchachas Trabajadoras Pero ni modo Mija Así es la vida No te va a gustar Que hable de ellas Pero imagínate Pues Si yo no hablo ¿Quién va a hablar? Y a mí La trompa Me hace cosquillas Por hablar Y entonces Porque también Es que todo el mundo Nos hartamos Que vengan A poner caritas De mustias Déjenme ¿Cómo sería yo Honestamente Pidiendo dinero? Miren gente Yo creo que Si yo pidiera dinero Yo tendría que Pintarrajearme Toda la cara De infeliz El pelo Ponérmelo todo sucio Todo Así todo Asqueroso Ponerme Cara de mendiga Y esta Fuera mi manera De decir Así Dios provee Y yo sé Que mi carro Ya no me funciona Mi carro Se anda quedando Tirado Las llantas Ya no sirven Pero Mami Dios provee Me cuesta Demasiada La reparación De mi carro Pero Dios provee Entonces Dime mami Tú puedes hablar Dime A este también Canal tuyo Dime Ya salió El nuevo Tesla Ese tiene Buenas llantas Oh gente Queremos un Tesla Si Eso Pero Dios provee Entonces Primero Dios Algún día Tendré el Tesla De mis sueños O un Porsche O un Mercedes Es mi sueño Hay suscriptores Pero verdad Para que yo les digo A ustedes Si eso no les importa Gente bonita Eso no es lo mío Nomás estamos acá Haciendo como hace El Pablo Causando lástimas Y no solo el Pablo No que todos Pero ellos Pues no anden Ni de conocer Los Tesla Ni los Porsche Así es que Con ellos No van esas marcas Ellos son solo Puros Toyotitas Los Prius Y sus Toyotas Prius Es lo único Si Y la mendigada Conmigo no va O Si quiero ir a grabar Un Perro Con hambre O Niños Sin que comer Pues Sería muy Bruto Porque yo creo Que lo primero Que se hace Mejor es Hablar con la mamá Si nos da permiso Para grabar Los menores de edad No hacerlo a lo puro Bruto Pero como lo que nos interesa A lo puro bruto Es poner los niños Para causar lástima Y sacar dinero Y sacar dinero Pues a lo puro pendejo Lo están haciendo Y no hablan con los padres Sino que agarran los niños Para lucrar Y eso es lo que Encachimba Porque Si tantas ganas De esta gente De ayudar Tienen Por qué No sacan De su Bolsillo De su Dinero Y ayudan Con el hocico Callado Ah no Ponen su Whatsapp Ponen Sus videitos De los niños Para causar Lástima Y les dan Cuatro Pedorros Quetzales También se llama Abuso Porque están pagando Cuatro Quetzales Por barrer Esos patios Tan grandes Y asquerosos Que tienen No tienen Ni madre Pero Le doy la razón Porque pues Una niña Con bastante Necesidad La pobrecita Más una Muerta de hambre Que le está Donde le barran Pues Imagínense ustedes Y este tema De hoy A alguien No le va a gustar Me dijo Por favor No hables De las Gonzales Yo te sigo Pero no hables De ellas Lo siento Mija Pero lo voy a decir Y si tú Te desuscribes Pues no te preocupes Porque te vas tú Pero vienen más detrás Y honestamente Alguien también Que me entró a decir Que yo por Por los Like Y por las Vistas Yo pongo hasta En peligro Mi vida No En ningún momento Cuando termina Un video Estoy diciendo Dejen su like Dejen su Comenten No Mi familia Ya sabe Que va a dejar Su like Y si no Lo dejan Igual sigue Siendo mi familia Si no comentan También Yo no me puedo Poner como patética Decir Deje su like Deje su comentario Necesito su like Y su vista Porque Que tengo que comer No me aflige Ni me ahueva Eso Porque miren Tengo dos buenos Brazos Para trabajar Y dos camillas Que me funcionan Así es Que aunque Gente diga Que aquí Que allá Me vale Madres Y me lo paso Por el arco De atrás Así de fácil También Una vieja Planta Cara de vaca Ayer Dijo que Le daba lástima Ver mis ojitos De triste Que yo era triste Pobrecita Eh Bacona Si te hace feliz Eso Pues quédate Con eso Yo no voy a discutir Con gente Mala de la chaveta Y Pues yo no pierdo El tiempo Con esta Hipopótama Esta si es Hipopótama Prieta Por ahí del bosque La gran carona Así como plasta Gracias mi querida Loreto Que ayer Se le andaba Haciendo la gran Poniendo las grandes Carotas De plastona Así Ah pero ella No se que día Dijo que estaba Loca Y Dije yo Placa Por favor No se de que espejo Le mintio a esta pobre Catraña O calaña Me dice rata Como si yo pidiera dinero Si la rata Ya sabemos que son de ustedes Gente bonita Pues hoy voy a hablar De las Gonzales Vean Gente dice Que no ataque a las Gonzales Porque trabajan No nos hagamos tarugos Gente Por favor Gente Ellas Andan con una ropa Así Miren Andan con una ropa Así Se pone en la cartera Carga uñas acrílicas Bien presentables So Nadie que vaya a ir a trabajar En un lugar De tierra No va a cargar Ni cartera Ni va a cargar Las uñas Hasta acá Y ni van a andar Bien arregladas Uno cuando va a trabajar Todos los días A la tierra Entonces lo que uno hace Se pone ropa De trabajo Se pone unas botas Y el pelo Uno se lo recoge Y vámonos a trabajar A que nos sude todo No Ellas simplemente Lo que hacen Es poner 15 minutos Que van a trabajar Con una puya Que cargan ahí Con una pala Hacen así Con sus manitos Como que están trabajando Y de plano Cuando terminan Dice Pobres pendejos Bien que se la van a creer Que trabajamos Si supieran Que vivimos De las remesas Y de la gratitud De las personas Estas no trabajan Que no les vengan A hacer a ustedes De chivo Los tamales Porque no No trabajan Y ahí está Lo que estamos Viendo Sus videos No sé que día Estaban haciendo Una comida Porque alguien Se las mandó Alguien se las patrocinó Porque ponen Caritas de mustias Caritas de que yo no fui Yo no lo hice No Todos causan Lástima Para pedir Dinero Ellas Se quieren hacer Las mustias Pero tienen Tienda Les compraron Tienen de todo Chin Ya solo falta Que pidan Que les compren Moto o carro Porque como ellas Toditas Ponen caritas De mustia Ya les digo Un día de esto Yo voy a poner Cara de pendeja Y ustedes Familia Me van a tener Que comprar El carro De mis sueños Y voy a poner Cara de pura Pendejona No Gente Por favor De verdad Seamos Realistas Hay gente Que no le gusta Que yo diga Esto Pero pues Es que a todo Mundo Le enoja Porque Entre de ellos Entre todos Entre familia Nomás se hacen Las buenas casas Las buenas mansiones Y lucran Con los pobres Niños O con los ancianitos Y no hacen Las cosas Como deben de ser Eso es Lo que da Impotencia Ver Tanta Pero tanta Miseria Con los niños Y ellos Quedándose Con sus buenas Tajadas De dinero Yo sé Que muchos En esa pantalla Cuando me miran Quisieran tener Una escopeta Y ahí mismo Volarme el pescuezo Como pato Entró un estúpido Desde hoy En mi primer video Diciendo eso De Guatemala Vivo en USA Mijo Lo único Que te puedo decir De plano Cuando me miras Quisieras Volarme por ahí Pero No Va a ser Cuando Dios Quiera No cuando Ustedes Los que me quieran Soplar Va a ser No Y díganme Y déjenme Decirles Que No tengo Miedo Morir Así en serio Ya viví Ya No tengo Miedo De verdad Así es que No me vengan A estar Queriendo como Asustar Y Para que me pongan Tembladera Y hasta me orine Porque No A mi no me preocupa eso El día Que eso suceda Me voy contenta Porque ya de mi trompa Salió decirle A todos Los que van a ver Este video Que no Se dejen Meter Tanta Porquería Que no Crean En estos Muertos de hambre Vividores Porque les recuerdo Que somos Más de 10 mil Personas Que no estamos De acuerdo Con tanta Estafa En ese Jabalí Para ayudarse Entre ellos Amiguitos Y Familias Porque todo Está entre Familia Todo Queda entre Familia De repente Se van a andar Prestando Hasta las Mujeres Ahí Porque como Todo queda En familia Todo está En familia Pues Se prestan A las viejas Así como Anda Romario De Cusco Ahí Con aquella Que se quemó El pelo Con un poco De cloro En la cabeza Le tapa Mucho La Vicenta Y pues Ahí Pues Feliz A los Cuatro Ustedes Me entienden ¿Verdad? Y si a ustedes Los que van a entrar No les gusta el video Y Dejan sus Porquerías Porque escupen Mucha porquería Por ese Hocico Me vale No me asustan Ni tampoco Me quitan El sueño Ni el hambre Menos Que me la quitan Así es que Si algún día Yo decido Ponerme en dieta Porque Me da La gana Será porque Lo voy a buscar Yo Pero como Todavía no me da La gana Porque ¿Qué creen? Próximamente Me voy de vacaciones Jamás Sabrán a donde Y voy directo A comer Porque eso Es lo mío Voy A un lugar Tan hermoso Y no se preocupen Esperándome En Guatemala Para volarme De aquí Porque no voy Para Guatemala Ni se enterarán Para donde voy Así es que Se los dejo De tarea Gente bonita Eh Los dejo Espero les guste El video Y no se crean De esas Caritas mustias Como las Gonzales Que ponen caritas De yo no fui Porque lo único Que están esperando Es que les manden Cosas Como al que Les regaló La comida Y a la rosa Esa Les regalaron Los colores Si mi hija Póngase así En cada Uy Sonría Mi hija Porque a nuestra Familia le gusta Ver que usted Sea alegre Porque nuestra Familia Si nos ama Y a mi Me hacen Felices Ellos Y los que No son felices Viéndome Mi cara Porque me la Quisieran Volar Lo siento A ustedes Todos los que Me entran A criticar Besitos Para ustedes Y más Quense Yo gozo Con lo que Ustedes Sufren Enójense Síganme Diciendo Porquería Que no me Qitan Las ganas De seguir Para adelante Así es Que todos Ustedes Que Entran A escupir La letra M Lo único Que les puedo Decir a toditos Porque a veces Youtube No me deja Mandar Las plastas De Caca A toditos Los que Entran a comentar Toditas Esas Ártenselas Ustedes Ok Para todos Ustedes Los que Entran A comentar Mal Ártense Esas Plastas Que les estoy Mandando A decir Gente Bonita Para ustedes Que si Me aman Que me Quieren Y porque Somos Un equipo Un buen Equipo A toda Madre Para ustedes Siempre va a estar Mi cariño Y mi respeto Mis bendiciones Para ustedes Y su familia Cuídense Mucho Y claro Que mi niña Va a seguir Sonriendo Porque aquí Está en su casa Aquí no está En casa De nadie Entonces Mi niña A ustedes Les manda Besitos Y mucho cariño Cuídense Gente Bonita Y a mis Argentinas Que están Hoy de Día de las Madres Pásensela Bonito Gente Hermosa Los quiero Con todo Mi corazón A todos Que Dios Me las Bendiga Ivón Te mando Abrazos Y besos Gente Hermosa Les mando Todo mi cariño A ustedes Y si puedo Tiro otro video Y si no Pues me voy a ir A atascar De comida Para seguir Pues en la dieta Que me sigue Pues creciendo De lado a lado Como total A mi no me mantiene Nadie Me mantengo yo Ni tampoco Me compran la ropa Me la compro yo Así es que a mi Nadie me dice Vividora A mi nadie me señala Estoy tan cómoda Duermo tan tranquila Porque Nadie me dice Vividora Ni rata Buenas noches Vividores